¡Hey buenas suscriptores de youtube! ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿Cómo están? Y bueno, este video, el de fondo, no le hagan caso, bueno, no le hagan mucho caso Simplemente es como para no poner un fondo así medio X y que no se entretengan viéndolo Porque también supongo que va a poner clips y algún video antiguo o cosas así Pero bueno, este video es básicamente para como agradecerle a los suscriptores que han estado más constantes en el canal Así que vamos a empezar, intentar eso, hacer esto más como mensual Aunque la próxima vez yo creo que no lo voy a hacer porque simplemente ya va a ser otro año y todo eso Así que vamos a darle Tenemos a Machina, Machina que ha estado como súper atento en mi canal O sea, desde que lo conocí hasta ahora Ya no me llevo mucho con él, casi no hemos jugado, pero supongo que es por cosas diferentes Porque lo he visto luego que dice, oigan, suscríbanse a este canal o chequen este video o cosas así Así que muchas gracias por estar como ayudándome a crecer más Aunque estamos bien, vamos, vamos Bueno, seguimos con esto, muchas gracias también a Max Bautista, a Chori Que lo conozco como así de vida a vida, nos llevamos todos los días, que es que sí Porque ha estado como de, oye si pones un hashtag yo lo pongo Oye que si quieres esto, vamos Muy, muy constante el chico Chori Así que muchas gracias Chori Y bueno, tenemos a MrOmar002 Que pues es un suscriptor como nuevo Y siendo nuevo ha estado como más atento al canal Oye que si te comento esto, oye si te comento esto Ayúdame, te puedo agregar Skype, claro que sí, agreguenme Skype, está aquí abajo Normalmente no estoy mucho tiempo conectado Pero cualquier cosa, cualquier duda Muchos lo han comprobado, que si me dices Oye, ¿sabes dónde puedo conseguir esto? Ah sí, mira, déjate, lo checo y te lo mando Así que, agreguenme Skype y lo que quieran, yo estaré ahí También tenemos a Trujillo O no sé, es que no sé cómo decir sus otros nombres Pero este suscriptor ha estado como, es OG, un suscriptor OG Lo recuerdo bastante De cuando sale OG, se ha suscrito este tipo Este chavo, porque no, eres un tipo, eres un chavo Este, y me ha dicho, oye puedes subir esto Oye, ¿qué tal si esto? Y me ha propuesto ideas que en verdad tú dices Ok, ok Y también, Leo León, pero él como que no está tan atento Pero de todos modos es un suscriptor que lo conocí Como de Xbox, me metí a su canal Luego vi que también vía como por donde yo Y luego cosas así Así que muchas gracias también a Leo De hecho lo tengo, a Leo León lo tengo Este, mis recomendaciones de canal Así que también pueden checar su canal Así que vamos con el siguiente Bueno, tenemos a Tomás Herrera Este, este, o sea, yo lo conozco Pero no es como de que todos los días hablo con él Conozco a su hermano, con él que me llevo Y bastante hablamos así Pero de repente me dice Oye, este, qué buen video, este, todo eso También a un suscriptor que no tengo como bien definido quién es O a lo mejor no me sale quién es O a lo mejor ni está suscrito Pero se llama Gustavo Muchas gracias también por su apoyo de Oye, te veo en YouTube Y así, se siente bastante bien Y por último No, por antepenúltimo A Jovels de Predator Este chavo que me ha ayudado bastante Porque una vez lo del Outlast Que quién sabe qué Me dijo Oye, si quieres te presto mi cuenta Para que juegues Outlast Te metes, juegas y ya después me avisas O te presto el FIFA Que pues muchas gracias Es como el apoyo que él me ha dado bastante Aparte de que es un niño rato Así que muchas gracias Jovels de Predator Y vamos con el último Que es alguien que sí me ha como Sorprendido su actividad Que tiene en mi canal Se llama Yakuza Casi casi comenta todos mis videos En serio te sube el ánimo Tener suscriptores así Que te dicen Oye, vas a llegar muy lejos Oye, vas a tener un gran futuro Oye, me gustan bastante tus videos Oye, editas lo bastante bien Como para tener esa cantidad de suscriptores Deberías tener más Hay veces que los canales muy grandes No editan para nada Y tú te estás partiendo el lomo Es un suscriptor que en verdad Tú dices Vaya En verdad siente lo que yo Así que es alguien que Todo, todo canal quisiera tener Un suscriptor atento Un suscriptor que Oye, te pongo un like Oye, te comento Oye, a ver qué podemos hacer Oye, te doy ideas Te subo el ánimo Porque eso de subir el ánimo Ayuda bastante Así que muchas gracias Yakuza Y bueno, supongo que estos son Los suscriptores del mes Perdóname si me suenan un poco raro Me estoy enfermando otra vez De hecho Este Yakuza Casi ha comentado todos los videos Desde que se suscribió En serio es bastante Bastante Buena onda Y me gustaría como No sé A lo mejor Dar una recompensa Al suscriptor del mes De oye A lo mejor Grabamos juntos Un 1v1 Zombies Minecraft Que se yo Como para también Recompensarles un poco De lo que ustedes me dan Así que bueno Espero les haya gustado este video Like for the screen Si yo soy el escaso De que te manden un saludo Y no se nos entra Por cierto Ayer el video Si lo ven un poco raro Como al principio Es porque básicamente Me marcaron copyright Pero me silenciaron Todo el video Algo frustrante Por eso estuvo ya Bastante tarde Así que bueno Espero les haya gustado Like for the screen Si yo soy el escaso Desde aquí damos un saludo Y nos vemos en otra Adiós